Pues chicos, qué rico se siente venir a una presentación en esta ocasión a disfrutar, ¿no? Sí, ahora nos tocó a nosotros de espectadores y la verdad es que se ve muy bien, estuvimos viendo un poquito del tráiler y se ve muy bien, a Ram le fascinó la canción. Sí, la verdad que sí, estoy súper ganchado, esta rolita de Corona de Lágrimas que también la está cantando Cristian Castro, es una joya, y de verdad que vinimos a apoyar a unos amigos que están dentro de la producción y estamos felices de estar aquí, obviamente. Ya disfrutando de la nochecita, es fin de semanita, se viene algo rico, ¿no? Sí, claro. Ya descansados es mejor, amigo. ¿Cómo se lleva hasta el fin de semana? Y no, hasta el próximo, hasta este, no, ningún lado, ¿vamos a ir a Tres Marías? No, mi amor, mi a Tres Marías, no hay tiempo. No hay chance. No. Tu personaje es totalmente diferente al anterior, sin embargo, es un personaje que la gente se está identificando mucho por ser una, querer ser una influenza. Sí, la verdad es que creo que el personaje que me tocó interpretar a Gina, tiene unos matices muy bonitos, porque toca temas muy actuales de las redes sociales, de los peligros de las redes sociales, de cómo la gente quiere pertenecer a estas cuando no se dan cuenta de la mentira en la que está envuelto todo este show. Y además, haciéndolo de una forma cómica, de una forma un poquito más amena. Yo les dije desde el principio que iban a amar a Gina, que iba a ser una cosa completamente diferente a Andrea en mis fortunes a Marte, pero pues está yendo muy bien. Y se va a poner mejor, ¿verdad? Y se va a poner, que no se imaginan. ¿Qué proyecto hay? Porque ya... Hay un proyecto que ya podemos decirlo, que se llama Mi Secreto, que si Dios quiere se estrena en septiembre y estoy muy feliz. Es un personaje muy lindo, que sé que le va a encantar a mucha gente. Se llama Iker Portilla y pues bueno, espérenlo muy pronto. Estoy muy emocionado. Es una telenovela que saldrá a las cuatro y media de la tarde. Así es que no se lo pierdan ahí por las estrellas. Los dejamos disfrutar, chicos. Muchas gracias. Gracias.